Prisma López He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No si es tu el amor y no llenas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vueltas la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Más que una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendrían que arrancarme el corazón Más que una vez tengo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Y a gozar, a gozar Sin él Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza me envuelve y me empieza a seguir Oh, sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no sé qué hacer Sin él no lo puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No puedo vivir sin ti Extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil de vivir sin ti Subiendo en la ensera de verte llegar En el frío de la vida En el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera así Sería tan feliz No hay nada más difícil de vivir sin ti Subiendo en la espera de verte llegar Subiendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Pa' que recuerde corazón Prisma López Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo